Hola, bienvenido, buenas noches. Esto es el fuera de lista de Movistar Perú. En esta pantalla, la de Movistar Deportes. Hoy se presenta con nosotros una conversa excelente con José Carvalho, referente y arquero titular de Universitario Deportes y además arquero de nuestra selección nacional. Estuvo en el Mundial, es constantemente convocado y hace poquito nada más tuvo la oportunidad de tapar contra El Salvador, en donde hizo una jugada que a mí se me quedó en la cabeza. Un jugador, le pregunto por eso y no se pierdan su respuesta porque nos dio mucho más de lo que esperábamos, algo que no habíamos notado estando ahí en la cancha. Siéntate en familia, saca algo para tomar, para picar y disfruta de este contenido, que lo hacemos con mucho cariño para ti. ¡Arriba Perú! ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, compadre? ¿Cuánto nos ha costado tenerte acá en el programa, hermano? Unos años, ¿no? ¿Siete años? No, seas malo tampoco. No, unos un par de años, creo, no sé, algo así, ¿no? Yo le explico a la gente, esto es algo que... Qué bueno que seas acá para que la gente pueda entender esto. Es, oye, ¿por qué no entrevistas a tal? Irrio, hermano, pero yo no soy el dueño de la vida del jugador para decirle, venga a sentarte acá. Claro, claro, claro. No, sí, a veces pasan cosas, los momentos del jugador también son complicados y, bueno, al final hemos tenido un par de años menos difíciles también con lo de la pandemia y ahora, bueno, se ha dado la oportunidad, así que contento de estar acá y gracias por la invitación, más bien, nuevamente. No, yo la primera invitación, ahora estuve revisando un poco, fue previo al Mundial, ¿no? Que no pudimos coordinar y después, bueno. Pero eso es interesante, ¿sabes por qué? Porque, a ver, el jugador no está obligado, bajo ningún punto de vista, a dar una entrevista. A ningún medio, en general, digo yo. Luego está el tema de que hay jugadores que les gusta hablar más o exponerse más y otros que quieren mantener un perfil mucho más bajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa por la estrategia de comunicación que el mismo jugador desarrolla, tiene. Sí. Pasa a veces por el representante, ¿no? Y también pasa porque depende de la instancia que te está jugando, ¿no? A veces el jugador no quiere hablar antes de algo importante. Sí. A veces el jugador no quiere hablar porque no está con buenos resultados. O sea, que encontrar el momento justo no es tan fácil como parece. Es verdad, por eso lo dije, ¿no? Hay muchas circunstancias que a veces, a veces la personalidad también del jugador, ¿no? Este, en mi caso, yo soy muy respetuoso de toda la gente que trabaja en medios. Este, pero claro, a veces también te agarra en momentos, como bien dices tú, quizás medio con malos resultados, medio jugándote cosas importantes. Este, más un perfil que yo tengo que, digamos, un perfil más bajo, más de concentrarme en lo mío, ¿no? En las conferencias cuando me toca voy, declaro y hablo. Pero no soy mucho de exponerme tanto en medios, ¿no? No porque esté bien o mal, simplemente... No, no, porque cada uno tiene su estilo. Perfecto, exactamente, ¿no? Entonces, este, en ese instante, lo del mundial, yo estaba, yo estaba en UTC en ese momento y, claro, estar en UTC y ir al mundial hay que estar al 100% concentrado. Hay que estar muy concentrado porque había muchos arqueros que están haciendo bien las cosas, entonces, seguramente no me acuerdo bien, pero en ese momento yo estaba muy enfocado en lo mío, ¿no? También en ese momento, cuando tú me haces la invitación, también pasa por un tema de la confianza, ¿no? Sí, por supuesto. De la confianza, ¿no? En el sentido de que todavía yo no te conocía tanto, entonces, a veces, espesa también, importa, después ya me fui involucrando más en la selección, te conocí un poco más y más y más y ya se dio, digamos, una, no que había una mala relación, pero sí una, digamos, nos conocimos más. Claro, ¿no? Además empiezas a ver, ¿no? A ver, me imagino yo, pienso, ¿no? Empiezas a ver, a ver, ¿cómo son sus entrevistas? Ah, María. Exactamente. A ver, ¿qué cosa comentó? Exacto. Porque también uno va conociendo a la gente, como tú dices, en el camino. Pero bueno, lo importante es que estás acá. Así es. Y sirve, sobre todo para eso, para que la gente sepa, muchachos, a veces las entrevistas que uno más quiere hacer no son las que puede hacer. Te exige la gente. Exacto, por ejemplo, mis dos entrevistas que yo más quisiera hacer son Cueto y Riquelme. Crack, cracks. Con Riquelme ya Carlitos Sembrano me ha hecho más o menos el centro, que la próxima vez que vaya a Argentina me dice que él va a coordinar para atenderla y habló con él. Buenazo. Así que está muy bien, gracias Caixa. Buenazo. Y con César Cueto, y mira que Jaime Duarte es mi tío y es su hermano. Y he tratado de llevar por varios lados, pero a don César no le gusta mucho hablar, no me conoce, entonces no hemos podido coordinar. Pero yo voy a seguir insistiendo sin caer pesado, a ver si en algún momento se da, porque para mí sería un sueño. Sí, sí, sí. Pero bueno, estás tú, que estás pasando creo por un buen momento, te comenté y voy a empezar con eso, hermano, ese enganche. Una cosa es que uno lo haga, pese a una pichanga, que no haga un campeonato, qué sé yo, de clubes. Sí, sí. Y otra cosa es lo que tú has hecho el otro día con la comisista de la selección. ¿Lo pensaste? ¿Fue reacción? ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un poco. Es fracciones de segundos. Es una cosa que lo he hecho en otros partidos. Soy de hacerlo un poco en los entrenamientos, pero no abuso de eso, porque si no te la leen también, ¿no? Sí, sí, claro, ya saben qué va a hacer siempre. Es más, soy más de, digamos, patear larga, por eso que creo que las veces que lo he hecho, que son pocas, me han salido bien, porque la gente me tiene mapeada que voy a tirar largo. Y son fracciones de segundo cuando tú ves que el delantero lo sientes que viene muy desenfrenado y accionas. Claro, que es muy difícil que él pueda parar. Exacto, ya es muy complicado, ¿no? Y a veces en los entrenamientos, como te digo, sí tengo más soltura para hacerlos, pero en los partidos soy más, Juan, segura. Sí, segura. Pero a veces, pero a veces, sí, quedó bonita, quedó bonita. Porque el pata se tí, o sea, fue todo perfecto. Sí, y salir, no, y lo bonito que no sé, por ahí no te diste cuenta, es que después de la jugada, salgo jugando, se la voy a Abraham, y hay como varios toques y viene el penal de Perú. Ah, eso no me había dado cuenta. Sí, 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 sí. Después de esa jugada hay una serie de toques, unas salidas, regresos, o sea, no llegamos a perder la posición de la pelota y salimos con el penal y el 2 a 1. Podríamos decir que nació en ti la jugada entonces, pero un penal es mejor aún. Claro, más bonita, más bonita. ¿Cómo convives siendo un líder en la cancha en tu equipo? Porque si hablo de estos últimos tiempos que has estado en la selección casi siempre, en el UTC eras uno de los líderes del equipo jugando, en la U sin duda eres un referente jugando, sin embargo te toca ir a la selección en donde creo que la titularidad de Pedro, a ver, creo que está bastante, se da por descontado que él es el titular, eso no significa que los otros alqueros no estén en línea, no, significa que ahorita él es el titular. Así es. ¿Cómo convive en la cabeza de uno, de un jugador como tú, importante, líder, que estás acostumbrado a jugar, ir a la selección y saber que vas a tener que estar esperándote un momento, por decirlo con alguien? Claro, sí, es buena pregunta. Para mí el jugar o no jugar no es el que te hace líder, para mí tú eres líder por naturaleza y hay que prepararse y hay que aprender y hay que seguir creciendo como líder, pero tú puedes ser un líder sin jugar totalmente, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que me refiero es que tú en tus equipos eres líder jugando y en la selección te toca no jugar. Sí, claro, pero aportas desde otro lado, ¿no? Aportas muchas cosas desde otro lado, desde la experiencia que has podido tener en tu carrera, con grandes jugadores, con gente que te ha ayudado también a crecer como profesional. Ahora se estila mucho el tema del coach, que es importante, la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Has hecho eso? Sí, sí, lo tenemos en la U, tenemos un coach en la U. Bueno, en la selección teníamos a Juanchi. También en la selección teníamos a Juanchi. Pero tengo entendido que es otro estilo de coach, el de Juanchi, ¿no? Sí, también, sí, también. Pero yo más me identifiqué con el de la U, el 2019 que llegué, que me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. Eric Fujita. ¿Ya? Sí, porque a veces uno se queda pues con la escuela antigua, ¿no? Yo soy de la escuela antigua. Y ahora los tiempos han cambiado, algunos dicen para bien, otros para mal, pero uno tiene que ir adaptándose sin perder tu esencia, pero tienes que ir adaptándote un poco también a lo nuevo, a lo que la gente joven también piensa, ¿no? Sin dejar tu esencia, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que ni todo lo nuevo es mejor, ni todo lo viejo es mejor. Exactamente. Yo creo que hay que, a ver, tú tienes 36, ¿no? 36. Yo tengo 45, casi que te llevo 10 años. Sí. Entonces, créeme que a mí me cuesta mucho más, porque como el mundo va más rápido, Exacto. La adaptación para la gente más grande, y seguramente a mi viejo le costará más aún, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo digo, yo soy un renegón y me quejo mucho de un montón de cosas nuevas, pero eso no significa que no haya cosas nuevas que no adapte a mi vida. Claro. Porque, a ver, tampoco hay que ser necio, ¿no? Exacto. Hay que saber cuáles de las cosas nuevas te sirven y cuáles no. Sí, sí, sí. Y tienes el mismo derecho a decir, oye, incorporo esto, esto no, y algunas por necesidad. Así es. Porque si tú estás jugando hoy a nivel profesional, pues, hermano, tienes que adaptarte a lo que hay hoy. Exacto. Porque no se va a adaptar el fútbol a ti. Exacto. Pero a lo que iba más es la forma de pensar de la gente joven actualmente, ¿no? Que a veces uno no fue criado así, no fue formado así. Y tienes que adaptarte y entenderlos, entenderlos, ¿no? Y ir manejándolo para que ellos también puedan entender, oye, sí, yo me adapto a ti, yo te entiendo, pero también esto tiene que ser, va por acá, de los dos lados. Un toma de edad. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, un poco en la selección eso, me adapté, la verdad que conocí a todos en la selección, porque he jugado casi con todos. Y me adapté muy, muy rápido, ¿no? Desde que, aparte que yo ya venía también en otros procesos de la selección, no solamente con Ricardo, he venido con Marcarián. Claro. Es más, yo, el primer proceso fue con Chemo con 21 años, pero fue muy poquito. De ahí con Marcarián ya fue casi la mitad de las asimilatorias y, bueno, ahora, y con Ricardo también después de un tiempito que ya había avanzado. Pero, como bien dices, ¿no? No me ha tocado jugar mucho, pero creo que el grupo al cual yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, también he sentido que es recíproco hacia mi persona y hay una gran relación, ¿no? Bueno, sí. Con todos en general, es un gran grupo. Es un grupo muy lindo, eso es la verdad. Ahora, a mí me preguntan mucho, no solo mis amigos, sino la gente siempre, ¿qué tal? Porque en la fantasía de la gente, que no es así, yo casi que estoy adentro y yo siempre le digo, no es así, no es así, pero bueno. Y es normal que dentro de todo grupo, número uno, no pueden ser 25 amigos. Posible. Es posible. Número dos, que sea un buen grupo no significa que no pasen cosas, que no puede haber un conflicto, que no hay una discusión, es lo normal. Y también, pues, que el día libre, ah, pero siempre los de la U se van por acá, los de la Alianza se van por acá. Yo digo, no, pero es normal, porque uno tiene más cercanidad con algunos que con otros. Sí. Pero has tocado algo muy importante ahí. Cuando mencionabas al coach, que atrás de los equipos hay, hoy sobre todo, y lo amarro a la modernidad, un equipo de gente que suele ser extenso, y antes era el entrenador y su profe y uno más. Y no había ni entrenador al arquero. Exacto. El pagador físico de entrenar al arquero. Y ahora ya como que, en eso, por ejemplo, creo que es algo positivo. Sí. Se ha profesionalizado mucho más eso. Sí, sí, sí. Porque lo hablamos, y lo hablamos en sesiones, y siempre llegamos a la misma conclusión. Al final, ¿qué es más importante? El físico o la mente. En todas las sesiones decimos la mente. Pero ¿cuánto trabajamos la mente? ¿Y cuánto trabajamos el físico? Claro. O sea, al final, siempre le damos un mayor porcentaje, que lo cuento, en las sesiones, a lo mental, al tema mental. Pero el tema mental lo trabajamos muy poco. Y el tema físico, dale que te dale, dale que te dale. Qué buena esa. Pero el tema mental no lo trabajamos. Y realmente es, yo siento que es más importante, inclusive, que el tema físico. No, además el tema mental te va a dar un equilibrio, una tranquilidad emocional que te va a permitir trabajar mejor en lo físico. Por supuesto. Lo físico no te va a dar nunca lo mental. Exacto. Porque un jugador desmotivado, deprimido, hasta con depresión que puede haber. Que hay, que hay. Que hay, que hay. Que ha cargado con mil cosas. No te va a entrenar al 100%. Definitivamente. Yo trato de entender y decirle a la gente, atrás del jugador hay un ser humano igual que él, que él, que él, que cualquiera. Sí. Entonces, hermano, si tú mañana te levantas y tienes una discusión con tu esposa, que creo que todos en algún momento la podemos tener, y te quedas caliente, y te quedas con la conversa, conversa media, que no termina, y te vas a entrenar, yo creo que debe ser dificilísimo ponerse los chimpunes, la venda, y salir a entrenar y no estar pensando en lo que dejaste en tu casa. Hay gente que lo maneja mejor que otra. Hay gente que lo puede dividir muy en claro lo de su familia. Siempre creo que va a afectar, pero hay gente que le puede afectar más que a otra. Eso sí lo tengo claro y lo he vivido con compañeros. Ya, pero ahí está justamente el acompañamiento psicológico, o como le dices, del coach. Sí, por supuesto. O incluso del entrenador, que se sabe dar cuenta de eso. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que es una parte importante que ahora todos los clubes deberían tener y darle ese apoyo al jugador de fútbol, porque va a hacer que su rendimiento mejore definitivamente. Un entrenador, no lo voy a revelar porque me lo dijo fuera de micro, fuera de cámaras, me decía que a él le había costado mucho entender que antes, con una p***a, solucionabas un problema. Y él me decía, a los chibolos hoy los p***as, miran como, ¿qué le pasa a este tipo que nos está p***ando? Y ya no es la p***a lo que los hace reaccionar. Me decía, hoy para hacerlos reaccionarles tienes que demostrar que lo que le estás diciendo es así. Entonces, me decía, a esta persona que a él le había costado entender lo positivo de eso. Porque claro, uno como líder, vamos a decir, de grupo, un entrenador, antepegaba, carajo, ¿verdad? Y ya. Pero de repente en el fondo no te habían entendido bien. Seguramente. En cambio hoy, que tú le puedes decir, hasta con la computadora, oye, mira, cuando pase por atrás tú tienes que hacer este relevo, ¿qué sé yo? ¿Me estoy inventando? Y de repente el convencimiento es mayor y más profundo que una simple p***a llamada de atención. Así es, así es, así es. Y ya después, si no hace eso, después de la explicación ya su... No, por eso me p***a. Y también ahí está el ganador. Y el respaldo también inmediatamente, ¿no? Eso es importante. Porque siempre después de una llamada de atención tiene que haber un respaldo. Para que el jugador sepa... Explícanos un poco eso, eso es interesante. Por ejemplo, a veces en acciones muy rápidas, te puede caer a un chico, a quien sea. Pero inmediatamente tiene que haber una... Cuando él reacciona, ahí, bien. Ya. Dale, bien. O sea, saber que no es... El premio, entre comillas, de la palabra. Exacto. Y saber que no es algo que él entienda, que no es algo contra él. Porque a veces un chico lo p***a y dice... Me ha pasado cuando me p***an a mí también de chico. Este tiene algo contra mí, claro. Pero si tú inmediatamente lo levantas, le dices muy buena en la siguiente... Ah, no. O sea, no es un tema... Si no es un tema, quizás tengo que estar un poquito más enfocado, o más actitud, o más cosas. Pero lo que dices también está bueno, ¿no? El argumento, el argumento. Mira, yo te pido esto, o yo te alzo la... O digamos, yo te doy esta indicación no porque es así, porque al jugador le va a servir, porque al rival, porque a tu compañero le va a servir, todo. Y lo entienden, exactamente. Eso es lo que hablamos de un principio de... Ahora, adaptarse a otro tipo de cosas. Porque antes no había tanta tecnología para explicarle a los chicos, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, este... Yo creo que eso, es adaptarse, 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 adaptarse. Hoy te toca estar de nuevo... Es más, has entrenado hoy día en la mañana, ¿no? Sí. Hoy te toca estar de nuevo en la selección. Me habías hablado, mira, de Chemo, de Marcarián... Sí. Creo yo, o por lo que sé de tu carrera, que algo he leído también, con Ricardo es con quien más tiempo has trabajado en la selección. Sí, claro, definitivamente. Y ahora ha llegado Juan. Otro comando técnico, otra forma de trabajar, ¿no? No quiero que me cuentes detalles que son íntimos. Pero, ¿cómo se adapta el grupo a una cosa nueva? Por ejemplo, hoy día vi una foto que sacaron de que les habían puesto una pizarra en la cancha. No sé qué les estarían explicando. ¿Cómo funciona eso para el jugador? O sea, desde el punto de vista tuyo, ¿no? Porque también otro profesor de arquero. Sí. Está el profesor Gambetta. Sí, el profesor Gambetta. Si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Después de haber trabajado con Oscar y con Honore hace un montón de años. Sí, también. ¿Mucho cambio? ¿Muy distinto? Primero, agradecido de poder estar en un nuevo proceso. La verdad que estoy muy agradecido. Y yo te estoy sincero, inclusive yo dije, por ahí, en este nuevo... Ya no. Quizás, era una de las opciones que por ahí se podían cruzar. Pero gracias a Dios, nuevamente he empezado el proceso y es un orgullo y muy feliz. Bueno, pero fuiste el titular del partido. Sí, sí, sí. Entonces ahí también te dice, oye, ojo, bien. No, desde el primer llamado, ¿no? Desde el primer llamado, ¿no? Desde el primer llamado, o sea, de que ya estuviste en la primera convocatoria. Y ahora nuevamente se ratifica y con el partido y con varias cosas. Muy contento, la verdad, muy feliz. Y agradecido, como te digo. Y bueno, Juan es una persona de selección, del ambiente de la selección, ha sido capitán de la selección. No voy a yo decir quién es Juan en la selección. Pero yo siento que el grupo se ha adaptado muy, muy rápido. O sea, como hablábamos, es un grupo tan chévere. También no ha habido cambios radicales. Pero no han llegado con la pata en alto a romper todo y empezar el nuevo juego. No, no, para nada. Pues no eso sería una tontería. Sí, para nada. Yo creo que son gente inteligente y saben que las cosas, como él mismo lo dice, nosotros estamos para, de donde están, que es muy alto, tratar de mejorarlo. Y si lo que está hecho es muy bueno, tampoco hay que cambiar mucho. Claro, eso sin perder su estilo propio. No, su esencia. Que se lo va a querer implantar de todas maneras. Su esencia, su esencia porque es distinta, ojo. Sí, sí, claro. Es distinta, como esas cositas que tú ves. Son cosas simples, como por ejemplo la secuencia de pases, el trajito que vamos a hacer. Te lo grafican en la pizarra y el jugador tiene un poquito más de claridad, más de idea. Porque algunos a veces le dicen, si están pensando en la novia, ¿qué me dirá la novia? Entonces ya con la pizarrita ya, por ahí es un poco más sencillo. Pero claro, es otro estilo, es un poco otra metodología, pero tampoco no es nada raro lo que no hayamos hecho nunca. En el fútbol imagínate cuántos entrenadores hemos tenido y sabemos cómo es el estilo de Juan y qué es más o menos lo que quiere. Bueno, yo creo que Juan, no lo conozco mucho a Juan. Sí. Lo conozco, sí, he conversado con él algunas veces, pero no tengo una relación como si la tenía con Bonillo, con Santín, con Ricardo. Sí, claro, muchos años. Bueno, relación, exacto, que se va haciendo en el tiempo. Muchos años, claro. Pero me ha parecido inteligente y lo dijo él en una conferencia, si no me equivoco, en su primera conferencia, esto de no vengo acá a hacer un borrón y cuenta nueva. No. Vengo acá a aprovechar lo que ya está y darle, pues, ¿no? Porque si Juan no le diera su propio toque de su cosecha, entonces mejor para qué traes un técnico nuevo, ¿no? Exacto, exacto. Pero, como bien dices, ¿no? Hay algo ya hecho, hemos construido algo importante y sobre eso se tiene que trabajar. No se tiene que destruir y volver a empezar, ¿no? Porque yo creo que han sido muy exitosos todo este proceso histórico, después de cuánto tiempo se clasificó, después de cuánto tiempo, digamos, una final. Y no solamente eso, sino la cantidad de jugadores que salieron, el grupo humano, que creo que es lo más importante. Hay muchas maneras para medir ese éxito. Y Juan fue una de las cosas que nos dijo ahora, o sea, no he visto, hace tiempo no veo un grupo humano como ustedes. Y eso yo creo que es más valorable que cualquier éxito deportivo. La verdad que es difícil y en una selección, en una selección, encontrar eso. Mira, una vez estaba con Leao acá, haciendo entrevista. A Leao lo conozco de chico porque somos 7-7 los dos. Y me dijo algo que para mí fue la definición perfecta de lo que es el grupo de la selección. Me dijo, a mí no me ha tocado estar mucho, creo que dos o tres veces nada más. Sí. Y lo que vi y me sorprendió es que parecía un club. O sea, parecía un equipo de club, no un equipo de selección. Como que te ves todos los días y la... Claro. Como todos los días. Y eso me dice, yo he estado, y le hago más procesos todavía, me decía, nunca lo vi. O sea, nunca vi esta sensación de que estos chicos están en un club. Sí. Y me hicieron sentir a mí como que era parte de ese equipo al toque, así en un segundo. Sí, al toque. Al toque. Y hay varias cosas por... Te hacen sentir fuera y dentro de la cancha también, ¿ah? Y dentro de la cancha. O sea, cuando te toca jugar hay un respaldo total. Y fuera, obviamente, como bien lo dices, es como que nunca te dejaste de ver, ¿no? Yo he estado en otros equipos y es eso. Todos los días es como que nunca se perdió. O sea, te puedes dejar de ver tres, cuatro, cinco meses y llegas a la selección. Y es un ambiente que todo el mundo se me aterriza, que se trabaja cuando se tiene que trabajar. Y como te digo, ese grupo que se ha formado y que lo tenemos gracias a Dios hasta ahora, es creo que lo más importante que se ha hecho, ¿no? Porque en un mundo de resultados, 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 que es válido también, tienes que tener resultados. Pero muchos no ven el lado humano, ¿no? Y yo sí lo veo y muchos lo ven. Y es algo muy, muy bueno. Y yo creo que ha sido la gran base para lograr todos estos resultados. Y hablo de todos, ¿ah? Comando técnico, hablo de todas, de todos. No solamente de los jugadores. Ahí hablas nuevamente de la importancia de lo mental, de lo emocional, de lo que decíamos. Todo se va amarrando. Sí. La última de la selección. Sí, cuéntame. Salió una lista ahora para este, ¿cómo se llama? Microciclos. Sí, sí. Una lista que no ha sido criticada por algunos, por otros ha sido como bien recibida desde el punto de vista que se le está dando oportunidad a gente realmente nueva. Que nunca había tenido la oportunidad de ir a la Viena, entrar a ese camerín, ponerse la ropa de entrenamiento de la selección, que es... Yo le explico. Un sueño. Es totalmente diferente ponerte una camiseta que dice Perú que ponerte el equipo que tú quieras, seas lo hinchas que seas. Sí. De los chicos nuevos, tanto en el viaje como ahora, ¿alguno que en especial te haya llamado la atención o te haya impresionado? Bueno, a Pierito lo tengo en el club, que me encanta. Brian Reina. Sí lo había enfrentado, pero no había convivido con él. Y la verdad que me gustó mucho su profesionalismo, su seriedad para trabajar, su enfoque, su visión de lo que él quiere. ¿No? Me gustó mucho. Lo hemos invitado a Brian para ver si se anima a venir al programa. Él nos habla mucho. Sí. Pero bueno, ahí está la invitación extendida para ver si en algún momento se anima. A mí me pareció muy interesante. Porque, a ver, ¿sabes qué pasa? Que a veces ya tengo la costumbre de poner la otra situación. Muchos te dirán, El Salvador. Y yo te digo, ok, ponte la camiseta de la selección, sal a la cancha, ¿no? Sí. Donde sientes que las piernitas de alguna manera... Tiemblan, esas canillas tiemblan como locos. Y metió un gol el chico y en algún momento asumió la pelota y la pedía y la quería subir. Entonces yo digo, Asu, aquí hay una persona con una personalidad especial. Sí. Con una personalidad de selección. Yo creo que nos va a servir un montón. Es igual cuando llega un jugador, un equipo grande. No todos aguantan la presión de ver 40, 50, 60 mil personas en un partido. Igual, lo que tú dices en la selección, es lo mismo. Un partido con gente, con 30 mil, de Perú. Tu debut y que juegues con esa soltura. Con esa soltura, exacto. Te marca, te marca que es un jugador que tiene algo especial, ¿no? Sí, sin duda que lo tiene. Te saco un poquito del tema de la selección para hablar de arqueros, ¿ok? Vamos de atrás para adelante. Cuando tú eras chico, en el colegio Pestalozzi, ya empezaste a tapar, me imagino, de chico. Sí, sí, sí. ¿Cuáles eran los arqueros que tú admirabas o que tú veías y que te llamaban la atención? En el medio local era Óscar Ibáñez, Óscar, Chilaver, en el ámbito internacional y Óscar Córdoba, cuando era chico. ¿Ya? Cuando era chico. Después, cuando ya fui un poco más adolescente, mi arquero era Iker Casillas. Sí, contra crack. Sí, claro. Sí, sí. Y hoy, de los arqueros de afuera, ¿cuáles te gustan más? Hay muchos. Neuer me parece un arquerazo, Keylor Navas me gusta mucho. A mí me gusta mucho, y algunos me dicen que estoy loco, me gustaba más Keylor que el arquero que trajeron al Madrid, que se me dio el nombre. ¿Cómo se llama el arquero? ¿Courtois? Courtois. Me gustaba más Keylor. ¿A mí? Sí, sí. Claramente, es muy bueno también, Courtois, muy bueno también. Bueno, y hoy, esa frase, Perú-Tierra de arqueros, que por muchos años decíamos, ah, su madre, estamos, pero lejísimos. Sí. Y tanto que teníamos que nacionalizar, y le agradezco mucho a Oscar y al viejo Valerio, que en paz descanse, que defendieron, creo, la camiseta de Perú, tal cual un peruano. Muy bien. No se le puede decir nada. No, no, olvídate. Pero eso, pues, obedecía a una escasez. Sí. Es inevitable decirlo. Sí. Si tú tienes que nacionalizar a un arquero, es porque estás en escasez. Los equipos grandes tenían arqueros nacionalizados. Ahora, yo creo que pasa lo contrario. Mira, está Pedro, esta es tú, está Zamudio como tercer arquero de la convocatoria ahorita, actual, pero Cáceda, todos sabemos que es arquero de selección, el Mono Campos tiene todo el derecho también a querer estar en la selección y ya estuvo. Alejo, que viajó ahora, y es, mira, Alejo me parece un muy buen arquero. Después te aparece un Sarabi en Alianza, que, escucha, los partidos que le ha tocado jugando. Bueno. Impecable. Sí. Y seguramente se me escapa alguno por ahí. Perdón, no es con mala intención, es lo primero que se me ha venido a la mente. Claro. Entonces tú dices, pucha, hoy sí, Perú, tierra de arqueros, ¿no? La competencia que hay hoy en día te hace estar mucho más alerta, mucho más, cuidarte muchísimo más. Hay arqueros, son jóvenes, aparte, es una camada grande que ha salido fuera de la ya, digamos que mi camada un poco, que vienen también haciendo bien las cosas y que tienen el sueño y la ilusión de por qué no, porque algunos dicen, no, ya está viejo, pero... Claro, hablamos de Salomón, Penny, son arqueros con experiencia. Exacto, Raúl Fernández, experiencia que vienen haciendo buenos. Álvarez, que le gusta mucho a Juan también. El Pato, este, ¿no? Carlos, que también está un poco en esa, ya pasando los 30, pero jóvenes hay un montón, hay un montón de arqueros jóvenes, este, y buenos, y buenos. Claro, porque yo te digo campo. Y me da gusto, y yo lo dije en una conferencia, me da gusto que los equipos peruanos estén apostando por los arqueros peruanos. Claro. Me da gusto, me da gusto, la verdad que sí. Campos Ponte no se querrá enfermar ya nunca más. Claro. Claro. Ni yo en la U, porque lo tengo a Diego Romero. Exacto. Es un arquerazo. Tapa muy bien a ese chico. Tapa muy bien a ese chico. Entonces, esa competencia es leal y el técnico decide. Coño con Zuzuc también. También lo fue, también lo fue. Tocó y Zuzuc también tiene sus aspiraciones. Zuzuc está en Cienciano, el chico Enríquez, este, Zamudio, Grado. Me ha hablado muy bien del arquero suplente de Melgar. Cabezudo. Cabezudo y de Betoqui. Entonces, estos chicos, Campos Ponte, Campos que también es, no es tan viejo, Campos. Está abajo de los 30, el mono. Sí, él es 9'3, 9'3, claro, va a estar más a las 30. Está ahí al borde. Bueno. Es una gran etapa para un arquero. Le toca, no me acuerdo si se le sonó o qué, y de repente aparece Sarabia. Tanto que entre la gente de Alianza se generó el debate de, oye, cuando Campos vuelva, ¿será titular de nuevo o se queda Sarabia? Y estaba dividida la opinión. Claro que el técnico decide sin mirar a la hinchada, pero que esté dividida significa que este chico se lo había hecho muy bien. Porque Campos, para mí, es un muy buen arquero. Sí, claro. Entonces, ahora Campos regresa, retoma el titularato, pero te aseguro, y tú lo sabes mejor que yo, que ya está pensando, oye, este en cualquier momento me va a querer comer. Pero tiene que ser así, y no es malo. Es como a veces me fastidian a... Nos bromeamos, no es broma, son de broma. Lo fastidian a Pedro, por ejemplo, en la selección. Oye, tú no dejas una, tú no dejas una. Y así tiene que ser, así tiene que ser. Y yo en la U, igual. Y no es porque uno sea malo, no es porque... Ahora, otra cosa es que pase por el técnico y te diga, bueno, voy a jugar él. Pero tú no puedes dar ningún cacho, no por un tema de... Sino porque estás valorando lo que es el otro. Si el otro es igual un animal, una fiebre en el arco, tú no le vas a decir, bueno, toma pues. ¿Te presto? No, porque como yo le digo a los chicos y se lo digo a los más jóvenes, digo, yo he estado en su lugar y a mí me ha costado, sudor, lágrimas y comerme banca mucho, me ha costado obtener lo que he tenido. Y ahora lo cuido como oro, pero de buena fe, de buena manera, lo cuido lealmente. Claro. Entrenándome bien, queriendo jugar siempre. Y el día que a ti te toque, tienes que hacer lo mismo. Claro, demostrando que te mereces ese lugar. Siempre, 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 siempre. Este es un juego de la primera temporada del programa. Ya. Se hacía un jueguito con esto. Vamos a retroceder en el tiempo a hacer ese mismo juego. Yo te voy a ir diciendo y tú vas a ir poniendo acá el que tú quieras. Ya. Puedes haber jugado con él, no jugado con él, que haya sido tu compañero, que no haya sido, no hay este límite. Ya, ya, está bien. Jugador más inteligente, aquí. Ah, su madre. Si por ahí quieres poner un compañero acá, si no, no pasa nada. Iniesta. Claro. Perfecto. Jugador aquí con mayor visión en el sentido de ese pase gol que te deja solo para... Jugador, este sí más tiene que haber sido alguien con quien haya compartido cancha porque es un jugador más de hablar, de dar indicaciones. Sé que ese me parece un parlante. Uf. A ver. El Goyo, te habla Goyo Bernales. Bernales. Sí. Aquí, un jugador con mucho corazón. No confundir con mucho... O sea, ya, ya, si no, con... Ese que es puro bobo, pues, es lo que no quiere... Ni en el entrenamiento quiere perder jugando, no sé, fútbol neta, así. Claro, claro. Rosándolo picón. Corazón. Jense. Ah, el gringo. Claro. Él, pues, ese es el símbolo de eso, ¿no? Él demostraba eso. Sí. Aquí, el mejor pateador de tiros libres. Uf. Pucha, mi vida. Ay, mi vida. Hay, obviamente, muchos, pero voy a poner uno que en paz descanse, que fue compañero mío, que pateaba muy bien. Juan Pablo Vergara, que en paz descanse. Obviamente, hay jugadores con mucho, mucho nivel, pero lo recuerdo con cariño y le pedí. Y tengo en su memoria muchos goles de tiros libres buenos. Tenía bonita pegada. Perfecto. Sí. ¿Tú te has animado a pegarle el tiro libre alguna vez, no? Una vez, pero de chibolos. En Cantolao, me acuerdo, cuando yo jugué en Cantolao. Y hice un gol. Y ahí me quedé con el apodo de Chila. Y hasta ahora, la gente de mí me dice, Chila, pero un gol hice. Pero depende, pues. ¿Un gol de un intento? De un intento. ¿Y ahí nunca más? No, ya no, ya. Ah, dijiste acá nomás. Sí, ya no, ya, ya, ya. Aquí, pon al jugador, tú como arquero. Sí. Acá sí tienes que hacerle un rival. Pero así vas, misil, así, patada que te llamaba la atención. A eso, este le pega durísimo. Loco Vargas, pues. Ah, ya. Vargas. Ah, demasiado. Sí. Acá sí, hue... Me agarraste ahí a... Han puesto, te digo lo que han puesto más o menos. Algunos han puesto al Puma, a Jayo, a Renato. Puma. No, Puma Carranza. Y he tenido la suerte de jugar con el Puma también. Sí, llegaste a jugar con él. Claro. 2003, 2004. ¿Tú debutas con 17, 18? 17 el 2003. Sí. ¿Quién era el técnico? El loco Quiroga. Cuando debuté, me hizo debutar el loco. Un personaje también. Aquí, jugador más veloz, más rápido. No de repente que en una carrera te ganas, sino con la pelota, ¿no? Es más P. Aquí, jugador más... Los chicos ahora dicen chocolateros, pero yo te digo más fantasioso, más así, tipo Uribe, tipo Cueto, ¿no? Más así... Magia, magia. Cuevita. El Cholo Cueva. Cueva. Hashtag Cuevismo, Coyotín, ya sabes. Y finalmente, tu jugador derecho favorito y tu jugador zurdo favorito. Jugador derecho. En mi caso, por ejemplo, sería Riquelme y César, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Claro. Muchos han puesto a Maradona, a Cristiano Ronaldo, a Messi. Messi izquierdo, ¿no? Sí. Messi. Messi. Y derecho, eh... Modric. Perfecto. Tremendo jugador también. ¿Ah, sí? Modric. Ya, Modric. Listo. Y acá viene, no, no, no. Acá viene lo más, este... Lo más esperado. Ya. Esta fue una idea de la foquita Farfán. Ya. Que me dijo, esto tienes que preguntar a todos y que quemen a alguien. El más... Y no te voy a decir quién es el que va liderando, pero casi por abrumadora... Y es amigo mío. Es su pata tuyo. Amigo mío también. Y va liderando, pero por así, pero por goleada, esta sección. Yo lo voy a poner en dos lugares. Ya. ¿Está bien o no? Está bien, está bien, está bien. Lo voy a poner junto al Puma Carranza. Ya. En huecos. Ya. Ah, pero viste que al toque supiste de quién le hablaba. Claro, acá, este combo, acá este combo, y acá también lo voy a poner a mi jugador, a mi jugador, que lo quiero mucho, lo quiero mucho, él sabe que lo quiero mucho. Mira, acá tu firma, por favor. Ya. Tú sabes que al Dito que lo molestan con esto a ustedes y todo eso, que es parte del fútbol, del fútbol. Sí, claro. Ahora, en los retos que yo he jugado con ustedes, que he jugado desde tiros libres, penales, quién le da el palo, patadito, de todo. Sí. He ganado más de lo que he perdido. Ya. Me ha ido muy bien. Tengo que decir que Chani Kasea me humilló, me ganó en casi todos los retos. Es el único que me, así, me blanqueó, pa, pa, pa. Claro, claro. Pero el único que me ganó, así, a la primera, es Aldo Corzo. Jugábamos, quién la mete al ángulo, y habíamos hecho así con un hilito, pero escúchame, el ángulo entraba justo a la pelota, nada más. De la media cancha en cancha de fútbol 7. Yo es que yo creo que... Y Aldito la metió, pero... Aldo, Aldo, que es un amigo, y en el fútbol no es que tengas muchos amigos, y en la vida, porque Aldo yo lo considero un amigo, yo siempre le digo, o sea, porque a veces uno se cree lo que dice, el tosco, el tosco, el tosco, el tosco, tú te quedas con esa cosa y yo lo... O sea, anímate, anímate porque tienes con qué. Fuera de que tiene, como lo puse ahí, el costado del Puma, tiene unos b****s terribles, el hombre... No, va para adelante, pero le olvida. Ahorita le acaban de cortar la cara, le han arreglado un poquito porque le han puesto más puntos a mi compadre. Y tiene un corazón extraordinario. Él, yo siento y siempre se le digo, si se anima un poco más, yo creo que él... ¿Dapa un poco más? Sí, en el tema técnico. Sí, en el tema técnico, vamos a decir, sí. Netamente de eso, ¿no? Está en la esquina, ¿no? Está en la esquina. Ya hacen la primera y se acaban, nos vamos, nomás. No, ya no, ya no, ya no hay que... Vamos, nomás, no hay nada que hacer. ¿Cómo planeas o a qué medida están tus objetivos? ¿A mediano plazo, a corto plazo? ¿Cómo te ves? Bueno, ahorita estoy siguiendo el curso de técnico en la federación, en FUTEC. Ya estoy por terminarlo. ¿Presencial o todavía es virtual? No, este año todavía es virtual. Sí, tiene algunas dos etapas presenciales cortas. El mayor tiempo es virtual. Estoy terminando eso. Por ahora, bueno, me siento bien. Me siento bien para seguir jugando todavía unos años, si Dios quiere. Me encantaría retirarme en la U, en el club del cual soy hincha, en el club del cual quiero. Estamos con esas ganas de querer salir campeones. Tengo esa ilusión de poder salir campeón y retirarme ahí, en esa gran institución que a mí me dio nacer como futbolista profesional y me dio la oportunidad, ¿no? Este, que es universitario. Pero, claro, a veces no depende de uno, ¿no? Ojalá que se pueda dar. Y bueno, seguir seguramente en el ambiente del fútbol, ¿no? Todavía como entrenador, quizás como gerente o ver bien. Pero para dos alqueros no. ¿O no le cierran la puerta? No, creo que me gusta. Al final quiero disfrutar. Quiero disfrutar. Mis hijos, mi esposa, no, ya entrenador, por favor, ya no, te queremos ver en la casa. Porque es la misma rutina, ¿no? ¿De dos hijos, creo? Dos hijos, sí. ¿Niño y niña? Niño mayor, sí, de ocho, y una niña de cinco. Pero voy a estar involucrado en el fútbol de todas maneras porque es mi pasión, es lo que me gusta, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces me estoy preparando para eso, mientras todavía me siento con fuerza de seguir jugando, me siento bien, siento que mi nivel es bueno, ¿no? Para poder estar en máxima competencia, que es la U y selección, ¿no? O sea, también me imagino que te planteas el siguiente mundial. ¿Por qué no? Claro, ¿no? ¿Por qué no? O sea, debe haber, no sé. Yo no quiero limitarme. Debe haber un, ¿no? O sea, como acá, hasta acá podría llegar. Es que no sé, es como te digo, cuando llegó el nuevo proceso, yo decía, bueno, seguro, ¿no? Porque los chicos jóvenes dicen, bueno, por ahí ya no me toca y mi familia, mi esposa. Oye, además con tanto joven que estamos hablando. Claro, y mi familia me dice, pero ¿por qué piensas, por qué tú te estás limitando? Me dice. Ya te parchan, la ñorza, va, rápido. Me dice, pero ¿tú por qué te limitas? ¿Tú estás bien? Sí, estás. Sí, es verdad. O sea, ¿yo por qué voy a decir no? Ya yo no creo. Lo que pasa es que hoy en día, lo que sí siento y veo es que, claro, si tienes 40 años ya no sirves para el fútbol. Y no pasa por ahí. Yo creo que pasa. Leago a sus 40 años fue el mejor del torneo, sacó campeón alianza y tuvo el mejor año de su carrera. El 2017 Leago tenía 40 y fue el mejor año de su vida. Por eso te lo digo, y hay muchos ejemplos así. Entonces, no, ya tiene esto, tiene lo otro. No es un tema de edad, es un tema de rendimiento total. El rendimiento total de edad no interesa. Soy un convencido que la vida, mientras tú creces, tiene menos casualidades y más causalidades. O sea, las cosas son consecuencias. Entonces, Leago, que se cuidó siempre, lo normal es que haya jugado hasta los 41, 42 que jugó. Por lo poco que te conozco, pero tengo entendido que tú también eres alguien que se ha cuidado siempre. Sí, sí. Entonces, también sería normal que pudieras llegar a esa edad en competencia. Y él mismo, Óscar Ibáñez también. Óscar, claro. Óscar está puesto a los 42 años, terminó su carrera en la U, salió campeón de la sudamericana ahí con 3,8, 3,9. Entonces, miren, ¿qué pasa si se hubiera, no, ya hasta el 36, 37, digo, no. A veces las cosas pasan, siguen pasando. De repente lo mejor está provenido. Exacto, eso, y me ha pasado, me ha pasado. Yo te cuento así rapidito, ya, para no... Dale, por favor. Yo me quería retirar del fútbol cuando yo salgo de la U a los 30 años. Buen día. Te juro. Como que me vino un bajón, porque salí de la U, estaba... ¿Eso es pre-UTC? Pre-UTC, pre-UTC. Y me voy a UTC y como que... No, porque les tengo un agradecimiento tremendo, UTC, linda ciudad. Por 3 años allá. Mi hija es cajamarquina, los quiero muchísimo del club, lo valoro mucho. No era eso el tema, sino que a veces pasa, te choca un poco. Y yo ya estaba por... Dije, ya, gorda, papá, papá, papá. Bueno, todo el mundo me apoyaba en mi decisión, todo. Y de la noche a la mañana, pero a Dios, si ni me lo esperaba, me iba Mañol y me dice, José, te estamos viendo. Yo ya tenía la decisión ya de Chagua, José, te estamos viendo. Y me... Como que me motivó, me motivó, digo... Y a los 3 meses me convocan. Y de ahí viene todo lo lindo de la selección del proceso, regreso a la U y un montón de cosas. Entonces... Fuiste un mundial, hermano. Fuiste un mundial, un mundial, exacto, una locura. Todo lo que pasó. Entonces, por eso te digo, ¿no? Hemos nombrado a dos arqueros que han conseguido, creo, que una de sus mayores éxitos. Tarde también. Grandes, grandes, grandes. Grandes, ¿no? Oscar, campeón de la Subamericana y Recopa Subamericana y le hago también campeonando. Oscar es un tipazo. Sí. Ponte, Oscar, que es un tipazo y que tenemos una relación chévere, siempre buena onda. Tampoco ha querido venir al programa. Dice que no está en su... Es que es muy alancista. No, no, no. Oscar lo que dice es que Oscar, él es más serio, más tranquilo. Tiene un poco de, no sé si, no miedo, no, pero preocupación de que esto sea muy informal para él. Y el Oscar se cuida mucho. Y yo lo respeto mucho y le he dicho, Oscar, cuando quieras, hermano, acá te recibimos. Y si no quieres, no pasa nada tampoco. Y debe tener unas anécdotas buenísimas, ¿no? Olvídate. Ese es para sentarme acá, ponerlo y yo quedarme callado y cuenta todo lo que quieras. Desde temprano, desde temprano. Claro. Sí, sí, sí. José, vamos a hacer un truco a la distancia. Ya. En el cual yo no quiero tener nada que ver. Ya. ¿Ok? Vas a pasar cartas al tapete desde arriba. Sí. Volteándolas. Sí. Hasta que tú quieras parar. Ya. ¿Ok? Dale, empieza. Vas pasando, vas pasando, así. Y en el momento que tú quieras, paras, ¿no? O sea, hoy día, ¿no? Pero en el momento que quieras. Claro. ¿Tiene que ser de una a una? Sí, sí, sí. De una a una y tú dices, acá quiero parar y acá me quedo. Listo. ¿Ahí? Sí. Ok. Esa carta que tienes ahí va a marcar el palo con el que vamos a jugar. Ya. En este caso, espadas. Espadas. Y la carta que sigue va a marcar el número con el que vamos a jugar. La que sigue. Sí. La pongo acá. Ahí. Entonces, unas de espadas, ¿cierto? Unas de espadas. Sí. ¿Te parece que esta forma de elegir la carta ha sido una forma libre? Sí, sí. Sí, porque mira, si parabas una antes, hubiéramos tenido diamantes, el cinco diamantes. Exacto. Una antes hubiéramos tenido la jota de espadas. Jota de espadas. Una antes el siete de... y así sucesivamente, ¿sí? Esa caja de ahí está desde antes ahí, ¿verdad? Sí. No es que... Esa, sí. La única caja que hay. Sí, sí. Voltea la caja y te vas a dar cuenta que entre el celofán y la caja hay una carta. La sacamos. Sí, no le mires todavía, pero cerciora que solo hay una. Hay una nomás, sí. Solo hay una, sácala. Exacto. ¿Sí? Entonces, tú sacaste cartas, paraste donde quisiste. Sí. Y con eso hemos armado el as de espadas. As de espadas. ¿Sí? Prepárate, ¿ah? Ya. Voltea esa carta. Un truco a la distancia, Coyotín, con José Carvalho. Gracias por venir, hermano. No, gracias. Espero que la hayas pasado bien. Sí, la pasamos muy bien. Aparte, ayudante de mago, acá... Ya, por ahí proyectándome para un futuro. Y a ver, acá te amo, chamba, hermano. Dale, hermano. Chau, chau. 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 Chau.